con la pata a fondo veremos un bochito con el color de los simpson modelo 74 con un diseño muy padre de m&m vamos a verlo nombre es jose mizael jose mizael que coche traes jose es un volkswagen amarillo modelo 1974 porque ese diseño tan padre este solo fue una ocurrencia porque fue originalmente amarillo pero le empecé a meter cosas le empecé a meter tromo y de ahí me dijeron en el club pues hay que meterle un diseño más acá dice que cruzón somos california volks perfecto perfecto y entonces dije voy a pues de los semanas no porque tenemos al de bombo y ya tenemos un amarillo así que vamos a meterle el de los semanas y le hicimos las puertas y ya después fue el diseño del cofre y se le sigue metiendo cosas son unos 17 17 perfecto pues está muy bonito me gustó mucho vamos a grabar lo gracias ahí está el homero california bolsón se reúnen en el esmarquesado rechinando llantas te voy a presentar otra caribe color verde con una canastilla y unos rines de aluminio así que te invito a verla caribe modelo 79 está muy bonita fíjense por acá cerca y ahí lo tiene estacionado en la calle o qué perfecto entonces se ven saído bueno este motor es cuatro cilindros mil ochocientos volkswagen caribe perfecto está muy bonito quemando llantas seguimos con un chevy rojo modelo 2007 cuenta con rines de aluminio y un equipo de sonido impresionante vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo 2007 aquí está tu tema aquí está la competencia aquí estáis aquí estáis la de tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!